Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos un día más con más contenido relacionado con este fantástico mundo. Hoy vamos a ver el top 10 de los juegos de móvil con más recaudación, los más rentables, los que más duros han estado, los que más dinero han ganado en toda su historia, así que si tenías pensado darme potente like, es un buen momento, ponte cómodo, coge un refrigerio porque comenzamos. En el top 10 tenemos el Garena Free Fire, 4.330 millones. Las claves de Garena Free Fire han sido muy claras desde el principio, imitar la fórmula exitosa de los Battle Royale de moda como PUBG o Fortnite, pero en el mercado de móviles. Debido a su rápido lanzamiento en Android e iOS, al poco de empezar la explosión mediática de este género, y sin apenas competidores en su momento, Free Fire se posicionó enseguida como un juego con millones de descargas. Aunque en España no ha causado tanto furor, a nivel mundial su éxito es imparable. En 2020 se convirtió en uno de los juegos más populares de YouTube y ha llegado a mantener más de 80 millones de usuarios activos al día. Bueno, ¿qué vamos a hablar del Free Fire? Es lo que hay, es el juego más popular en cuanto a shooter en el tema del móvil. O sea, ahí eso es inalcanzable. O quizás no, vamos a ver el top 9. En el top 9 tenemos Fantasy Westland Journey, 4.700 millones. Y este es un juego de la empresa NetEase. Aunque aquí puede que no nos suene tanto el nombre de Fantasy Westland Journey, estamos hablando en realidad del juego online más popular de China desde el año 2007. Su versión para PC fue uno de los juegos en línea de mayor crecimiento en el país en aquella época. Por ello no es de extrañar que en 2015 nos llegase una versión adaptada a móviles por NetEase. Igual de exitosa de esta obra que se inspira en la popular novela china Journey to the West. La versión para iOS y Android recaudó más de 800 millones en China solo en 2016. Y en la actualidad sigue generando ingresos en todo el mundo. No lo conocía, la verdad es que no lo conocía. Pero para eso estamos aquí, para aprender, ¿no? Vamos con el 8. En el puesto número 8 está el Fate Grand Order, 6.300 millones, de la empresa Aniplex. Fate Grand Order es un juego de móvil japonés basado en la franquicia Fate Stay Night de Time Moon, con un sistema gacha que ha arrasado en el mercado. Su sistema de combates por turnos y su narrativa presentada como una novela visual han hecho que millones de jugadores alrededor de todo el planeta se hayan enganchado a esta obra adaptada por Aniplex, que durante el año nuevo de 2020 fue temporalmente el juego de móvil con mayor recaudación de la historia, aunque con el paso de los últimos años ha sido superado. Sus cifras alcanzadas siguen siendo impresionantes. Otro que no conocía. Está muy bien, ¿no? Oye, esto de venir aquí y aprender está muy bien. Vamos con el 7. En el número 7 tenemos el Candy Crush Saga, 7.456 millones, de la empresa King, Activision Blizzard. Candy Crush Saga es probablemente uno de los juegos móviles más populares y conocidos del mundo gracias a su simpleza y accesibilidad. Originalmente estrenado como un juego para Facebook, el título de King no tardó demasiado en saltar a móviles y crear los pilares del modelo free-to-play que muchos otros juegos imitarían. Según se llegó a decir, en su punto más álgido, King llegaba a embolsarse casi un millón de dólares por día. El juego que hace poco cumplió una década ha recibido más de 2.700 millones de descargas en su recorrido y ha generado varias secuelas de mucho éxito. Bueno, este sí que lo conocíamos, el Candy Crush Saga. Esto es un clásico. Y bueno, está bien. Oye, es lógico. Vamos con el 6. En el número 6 tenemos a Pokémon GO, 7.760 millones, de la empresa Niantic. La fiebre por Pokémon GO ha descendido bastante desde aquel loco verano de 2016, cuando el juego se lanzó al mundo, pero la aplicación de realidad aumentada de Niantic sigue manteniendo aún hoy una comunidad sólida, fiel y muy activa, gracias al constante calendario de eventos que se suceden cada pocas semanas. En su día, el juego fue, como decíamos, un bombazo. Pasear por cualquier parque suponía ver prácticamente a toda persona joven jugando a este juego en su móvil. Si ya de por sí la serie de Pokémon de Nintendo y Game Freak mueve montañas, trasladar sus mecánicas de forma simplificada a móviles y su inmenso catálogo de criaturas coleccionables al mundo real fue un acierto que ha demostrado sus frutos. Para hacerse una idea, solo hay que reparar en que el juego ingresa una media aproximada de 1.000 millones de dólares al año, desde su estreno. Bueno, Pokémon GO, eso sí que fue un buen éxito, bien, 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 bien gordo, ¿eh? Vamos con el número 5. En el número 5 tenemos el Class of Clans, 8.000 millones, de la empresa Supercell. En 2012, los finlandeses Supercell publicaron dos juegos que los llevarían al estrellato. Por un lado, High Day, y por otro, el reconocidísimo Class of Clans. El juego online de estrategia y temática fantástica fue uno de los primeros en abrirse camino en la nueva era de los juegos free-to-play para móviles. En diciembre de 2012 y mayo de 2013 se convirtió en una de las cinco aplicaciones más descargadas de la App Store y empezó un efecto bola de nieve que ya no se detendría. Supercell ha continuado generando otros títulos muy populares posteriormente como Brawl Stars o Clash Royale, pero sin duda Class of Clans se ha mantenido como su obra más exitosa a lo largo del tiempo y una que sigue muy viva en la sociedad. Como curiosidad, en 2015, el actor Liam Nilsson protagonizó un anuncio del juego en la Super Bowl, que más tarde el portal VentureBeat confirmaría como el más visto del evento. Bueno, Class of Clans, ¿qué vamos a hablar de él? Es algo que todo el mundo conoce y que tuvo un éxito rotundo y que lo sigue teniendo. Vamos con el número 4. En el número 4 tenemos Puzzle & Dragons, 8.578 millones, de la empresa Kung Ho Online Entertainment. De alguna forma, los puzzles y la estrategia siempre han ido muy de la mano en el mercado de juegos de móvil y parece que somos muy asiduos a disfrutar de estas experiencias en nuestros smartphones más que en ninguna otra plataforma. Si no, no tendría sentido encontrar a un juego como Puzzle & Dragons como uno de los que más ingresos han generado en la historia de los free-to-play móviles. Este juego que comenzó su andaduría en Japón con enorme éxito comercial fue después lanzado en muchos otros países hasta convertirse en el primer juego de móvil de la historia en recaudar más de mil millones de dólares. Durante un tiempo, hasta 2018, también fue el juego de móvil con más recaudación de la historia. Su popularidad le ha llevado a parir una franquicia con más juegos asociados y también una serie de anime. Bueno, este no me lo conocía, el Puzzle & Dragons. La verdad es que hay algunos que, oye, que están por ahí perdidos de la mano de Dios, pero no me lo conocía. Vamos con el número 3. En el número 3 tenemos Puji Mobile con 9.000 millones de la empresa Tencent Games. El lanzamiento de la versión de Puji Battlegrounds no se hizo demasiado derrogar. Tras su meteórico ascenso en los ordenadores de todo el mundo, el Battle Royale fue trasladado a smartphones en colaboración con Tencent, Crafton y VNG Games en 2018 con este Puji Mobile. El resultado, otro bombazo de esos que rompen todos los pronósticos. De hecho, durante su primer año fue el segundo juego de móvil más descargado en todo el mundo, con casi 300 millones de descargas. ¿Esto te parece poco? Pues agárrate porque Puji Mobile también fue en 2020 el juego con mayor recaudación del año, ostentando ni más ni menos que 2.600 millones de dólares. Por cierto, desde diciembre de 2022 es el segundo juego móvil con más jugadores activos del planeta, alrededor de 1.270 millones de usuarios registrados. Bueno, el Puji, el Puji, eso está a otro level. Eso, pues, bueno, trajo esta moda de los Battle Royale y se ha mantenido, por supuesto, en su versión mobile, se ha mantenido bien firme. Vamos con el top 2. En el puesto número 2 tenemos a Monster Strike, 10.000 millones de la empresa Mixi. Monster Strike es un juego móvil de rol y estrategia creado por el ex diseñador de Capcom, Yoshiki Okamoto, quien ayudó a crear obras maestras como Street Fighter 2, que a menudo ha sido comparado como un híbrido entre Pokémon y Metal Walker. Desde 2013 en adelante, este juego ha funcionado tan bien que ha generado una versión para Nintendo 3DS, una serie de anime e incluso varias adaptaciones cinematográficas también en clave de anime. Por supuesto, en términos de rendimiento monetario, Monster Strike tiene un historial de auténtica barbaridad. En 2016 logró ser el juego de móvil con más ingresos de ese año, por encima de Pokémon GO y Clash Royale. Y en 2018 le quitó el puesto a Puzzle & Dragons como el juego móvil con mayor recaudación de la historia. Aunque ahora ha sido superado, su legado es inmenso y solo digno de unos pocos. Otro que no conocía, el Monster Strike este. Bueno, hoy en este top 10 de los juegos más rentables del móvil, vamos a romper realmente pensamientos que quizás teníamos en otros caminos. Y bueno, ahora ya si os parece, vamos con el top 1. El juego más rentable, el que más dinero ha ganado, el que más se ha forrado de toda la historia de los juegos de móvil. Vamos allá. Y bueno, redoble de tambores porque el top 1 es el Arena of Valor Honor of Kings 14.667 millones de la empresa Tencent. Finalmente, el gigante Tencent se lleva la corona. Arena of Valor titulado Honor of Kings en China es en la actualidad el juego de móvil con mayor recaudación de toda la historia y con un margen bastante sobrado con respecto al título en segunda posición. Este MOBA, inspirado en League of Legends, es una de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial, que nació con la intención de llevar el género al mercado móvil cuando todavía no se dejaba ver demasiado en smartphones. La jugada por parte de Tencent salió bien más que bien. Su trayectoria comenzó con tremendo éxito en China y un año después llegó la adaptación internacional. Para noviembre de 2020 se había confirmado que Arena of Valor poseía más de 100 millones de jugadores activos cada mes. Y parece que no hace más que seguir cosechando dinero. Con toda una base de aficionados detrás, competiciones mundiales y nuevas actualizaciones, aseguramos que este juego seguirá dando mucha guerra para cualquier competidor que pretenda adelantarlo. Y pronto llega el Honor of Kings aquí a Europa y a las zonas de Latinoamérica y demás. Mucha gente lo está esperando. Así que el top 1 es el Arena of Valor, Honor of Kings, King of Glory, como quieran llamarle. Ya saben, el primero de los MOBAs que salió en China que arrasó. Ustedes lo conocen, todos lo conocemos. Aquí en Europa llegó el Arena of Valor un poquito más descafeinado respecto de la versión asiática, pero igualmente tuvo éxito. Ahora podríamos debatir con otros MOBAs y con otros tipos de juegos que hay por ahí, pero realmente el top 10 de juegos más rentables, más exitosos, que más dinero han ganado, es este que hemos visto hoy. Me dicen por los comentarios lo que opinan. Potente like si les ha gustado el vídeo, este top 10 de los juegos más rentables del móvil. Nos vemos en el próximo. Vamos que nos vamos.